Bueno, por supuesto, además la oportunidad que tiene él de empezar con un título, o sea que está ahí, por eso se están preparando, por eso queremos traer más incorporación lo más pronto posible. Hemos traído dos más la renovación de Roque Mesa y por lo tanto tenemos que ir, pero tampoco nos podemos precipitar, pero qué duda cabe que el trabajo del entrenador está ahí y seguro que el equipo va a llegar bien, bien, en un estado de forma bueno. Machín es exigente, lógicamente, como todo entrenador, pero él sabe que estamos trabajando, estamos diariamente comunicación, tanto Carlos como Paco Gallardo como yo, estamos allí, como digo, está Carlos Machín allí, le traslada todo el trabajo que estamos haciendo diariamente, lo que estamos, lo que está casi casi a punto de hacerse, lo que estamos esperando y es consciente de que una plantilla del nivel del Sevilla se hace pronto. Con un, hay que dejarlo claro que el Sevilla tiene muy buenos futbolistas, o sea, el Sevilla tiene una gran plantilla, tenemos que hacer unos retoques, a lo mejor otros equipos tienen que fichar más gente porque tienen que configurar plantillas. Nosotros tenemos una buena plantilla y la prueba está de que hemos tenido oferta casi por el 90% de los futbolistas, no solamente a nivel mundial hemos tenido oferta por todos los jugadores, por lo tanto, eso es una ventaja a nosotros, pero qué duda cabe que somos exigentes, que queremos crecer y a las tres incorporaciones que hemos hecho queremos incorporar alguna más. Bueno, pues queremos que gane, aún siendo de mucha calidad, que gane en calidad, que gane en competitividad, muy importante, porque al final tú puedes tener una plantilla muy buena de muy buenos futbolistas, pero al final hay que competir, hay que competir con un contrario que se prepare igual que tú, con una afición que también le aprieta al otro equipo, y por lo tanto los partidos ahí, tenemos que ser un equipo con carácter y estoy seguro que nuestro entrenador se lo va a transmitir, un equipo que tengamos que ir a todos los campos con la mentalidad de que el Sevilla tiene que ir a la disputa de tres puntos y eso es lo que queremos y lo que le está inculcando nuestro entrenador en el máximo responsable, el líder de lo que es el grupo y por lo tanto, bueno, esperemos que todo sea así. Gracias.